Buenas tardes a todas y a todos. Cuarta sesión, cuarto taller de la Escuela de Familias Tecnosaludables. En este caso es el último taller de este curso escolar y bueno, finalizamos con pantallas. Un taller que lo que pretende es transmitir que las pantallas, los dispositivos son unas herramientas súper valiosas, con una utilidad enorme, pero que hay que cuidar el uso que hacemos de ellas y sobre todo cuando hijos e hijas están también cerca de ellas y empiezan a iniciarse en su uso. Un uso que a veces es dentro del plano formal, para la escuela, el cole y también para el entretenimiento y el ocio, cómo utilizarlo de una forma saludable, divertida y bueno, porque en definitiva está constantemente en cualquier aspecto, entorno, cerca de nosotros, en el hogar, en el trabajo. Entonces, cómo hacerlo de forma equilibrada, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a compartir una presentación con vosotras. Vosotros, que hoy también hay... Y vosotros, ¿vale? Sí, sí, por supuesto. Bueno, habíamos abordado lo que decía Javier, hemos abordado videojuegos, redes sociales, normalmente más para chicas y chicos más mayores y era el momento de dedicarnos a los más pequeños de la casa, que es verdad que como ha dicho Javi, pues tienen acceso a la tecnología de manera muy temprana y entendemos que es algo que nos preocupa a todos como padres y madres, pues que la utilicen de la manera más sana. Está claro que las pantallas están aquí, los dispositivos han venido para quedarse, la tecnología es una herramienta súper útil, pero necesitamos que nuestras hijas y nuestros hijos desde el primer momento establezcan una relación sana con esas pantallas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tiene que haber un equilibrio. Salud y equilibrio en el uso de pantallas tienen que ir de la mano. Bueno, estábamos dando acceso a alguien más, ¿qué faltaba? Vale. Bueno, pues comenzamos con nuestra presentación. Ya sabéis que nos apoyamos bastante en el tema gráfico porque nos parece que puede clarificar bastante el taller. Bueno, siempre empezamos poniendo algunas preguntas a modo de reflexión. Lo tenéis ahí en pantalla, ¿no? ¿Cuánto tiempo os parece que sería adecuado que usaran nuestras hijas y nuestros hijos en las pantallas al día? Preguntas que nos hacemos. ¿A qué edad deberían tener su primera tablet o su primer móvil, ¿no? El móvil parece ser ahora también un regalo o algo más, coincidiendo con la comunión, con los cumpleaños. Y nos planteamos también algo que nos dicen muchos padres, ¿no? ¿Es un derecho jugar a videojuegos? ¿Tienen derecho? Es ella, ¿no? Sí. Pues vamos a silenciar a alguien también. Rocío, si puedes, por favor, silencia el micrófono. No sé si me escucha Rocío o está ahí con los pequeños. ¿Está ahí con los pequeños? Pues nos viene bien que también estén por allí. Vale. No sé si tenéis claras estas preguntas, si os parece que hay una edad adecuada para entregar el primer dispositivo digital, si preferís esperar hasta que consideréis que ya están más preparados. Hacemos lo de siempre. Os vamos a desbloquear el micrófono y si queréis ir hablando, porque nos parece que este taller tiene que ser muy interactivo, ¿vale? Si queréis ir opinando o escribiendo en el chat, pues vamos estableciendo la comunicación, ¿vale? Siempre nos preguntáis muchas veces a qué edad es conveniente que les demos el móvil. Bueno, vamos a intentar que en este taller se resuelvan vuestras dudas, ¿vale? Vamos a ir pasando. Bueno, pues lo dice la pantalla, las primeras experiencias con las pantallas marcarán el inicio. Lo que vuestras hijas y vuestros hijos vivan desde pequeños, van a marcar mucho, van a determinar mucho cómo utilizan ellos la tecnología. Y lo que os hemos comentado, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Que la utilicen de manera saludable. Y para eso, pues debemos educar desde el principio, desde que son pequeños, desde que decidimos poner un dispositivo digital en sus manos. Mira, comentaba por aquí alguien en el chat, que depende del niño. Depende del niño. Yo creo que antes de los dos años no deben tener acceso a pantallas, dice Teresa. Gabriel Rodríguez dice, el tema es el uso que le den al móvil, creo yo, que sea para comunicarse y no para estar continuamente conectados. Perfecto. Vale. ¿Qué pensáis? Bueno, esto va a ser una continua reflexión y debate, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, está internet hoy, la red está un poco saturada y a lo mejor tarda en pasar la diapositiva. Si veis que no pasa, por favor avisadnos, ¿vale? Porque es importante que las vayáis viendo. Bueno, siempre partimos un poco de explicaros cómo es el funcionamiento cerebral de los adolescentes en su momento y de los menores ahora. A ver, la idea que tenemos que tener todos para entender un poco cómo funcionan las pantallas en la cabeza, ¿no? En el cerebro de nuestras hijas y de nuestros hijos, es que pensar que en su cerebro funcionan dos personajes. Esto lo contamos así porque nos parece que se entiende fácilmente, ¿vale? Es una liebre y una tortuga. Cuando pensamos en la liebre, tenemos que pensar en la parte emocional de los pequeños, ¿vale? La liebre es necesaria para la supervivencia. Es la que nos dice lo que nos gusta y lo que no. Lo que es ventajoso y lo que no. Lo que nos da placer y lo que no. Todo esto es necesario al final para la supervivencia. Es la parte emocional, la parte impulsiva, instintiva. Estaba Javi avanzando, que se ha quedado un poco ahí la presentación. Pero bueno, nos quedamos. Que la liebre tiene que ver con el sistema de recompensa, con el sistema límbico, la parte emocional. Cuando alguien tiene una rabieta, cuando un niño o una niña tiene una rabieta, quien está disparando esa rabieta es la liebre, que no puede regularse. A la vez de la liebre, al ladito de la liebre, está la tortuga. La tortuga es la parte de la corteza prefrontal. Se ocupa de la función ejecutiva. Todo lo que tiene que ver con anticipar las consecuencias de la conducta, con planificar lo que tengo que hacer, con resolver los problemas, con decidir lo que está bien y lo que está mal, con regular mi conducta. Yo tengo una rabieta, funciona la liebre. Debería haber equilibrio entre liebre y tortuga, pero ahí está el problema. Ahí está el problema. Cuando alguien es pequeño, cuando alguien nace, solamente nace con la liebre, con la parte emocional, con la parte instintiva, que nos permite la supervivencia. Cuando un bebé nace, solamente tiene liebre. La tortuga no ha nacido. ¿Por qué solamente tiene liebre? Porque necesita sobrevivir. Y para eso tiene que satisfacer sus necesidades básicas, con lo cual la liebre es súper necesaria. A partir de cierta edad empieza a funcionar la tortuga. ¿Qué edad? Tres, cuatro, cinco años. Ahí la tortuga empieza a espabilarse de tal manera que el niño empieza a tener las primeras nociones de cómo regular su conducta. Pero como la tortuga está un poco atontada todavía, que es muy chiquitita, necesita un control externo para regular esa conducta. ¿Quién es ese control externo? Los papás, las mamás, los adultos responsables. A la liebre le vuelve loca la tecnología. ¿Por qué? Porque genera placer, diversión, entusiasmo, es luz, es sonido. Le encanta a la liebre. ¿Qué va a intentar? Va a intentar convencer todo el tiempo a la tortuga para dedicarse a todo aquello que le gusta. ¿Qué tiene que hacer la tortuga? Regular a la liebre, porque se pueden hacer cosas que nos gustan, pero también hay que aprender a tolerar lo que no nos gusta. Tecnología, nos encanta, activa la liebre. ¿Cosas que no nos gustan tanto? La tortuga. Tiene que haber equilibrio entre la liebre y la tortuga. No sé si nos podemos ir a la diapo de las edades, que lo van a ver ahí, que lo van a ver claro. Nace el bebé, solamente liebre. De los cero a los tres años, solamente existe la liebre. La tortuga no ha nacido. ¿Qué le pasa a los bebés? A los bebés, para la supervivencia, necesitan a la madre, está claro. La madre les atrae porque miran a la carita de la madre, ven luz, sonido, movimiento. Pero eso también nos lo ofrece una pantalla. La pantalla nos ofrece luz, sonido y movimiento. La madre nos va a facilitar la supervivencia, pero la pantalla no. Con lo cual, cuando le estamos dando a un bebé de un año una pantalla, claro, la niña se va a quedar alucinado. Porque todos los estímulos que recibe, activan a su liebre. Con lo cual, no puede decir que no. Es una recompensa demasiado buena para él. Con lo cual, dice alguien por ahí, antes de los dos años no deberíamos utilizar tecnología. Bueno, pues es una buena recomendación. De hecho, coincide con la de la OMS, que la vamos a ver después. A partir de los cuatro o cinco años, ¿qué pasa? Pues que la tortuga se va espabilando. Pero en este momento la liebre tiene más poder, está más crecida, tiene más tiempo. Con lo cual, nuestra misión es que tortuga y liebre establezcan una conexión. De tal manera que para cualquier decisión tienen que intervenir las dos. La liebre va a tirar siempre hacia lo que le gusta. La tortuga tiene que regular para que no siempre sea todo bueno. Porque si no, el niño siempre quiere jugar con la tecnología. Os pongo un ejemplo rápido que lo vamos a ver después. Si a un niño de cuatro años le das una tablet y le dices, estate un ratito y luego se la quitas. En ese momento, ¿qué se activa? Se activa la liebre. Disfrute, movimiento, música, aplicaciones que les encantan, que son muy intuitivas. En el momento que se lo quitas, la tortuga debería regular el enfado, la frustración, el saber decir, ya he jugado bastante, como la tortuga no está desarrollada, ¿qué pasa? Pues que al final, manda la liebre. Y de ahí, bronca, frustración, rabieta, gritos. ¿Quién tiene que ejercer de tortuga externa? Padres y madres. Hemos puesto a partir de seis. Tened en cuenta que siempre valoramos no solamente la edad, sino la maduración de vuestras hijas y vuestros hijos. Pues a partir de seis y a lo largo de todo el desarrollo hasta llegar a la adolescencia, tenemos que trabajar de tal manera que la liebre y la tortuga están equilibradas. Cuando existe ese equilibrio, habrá un uso responsable de las nuevas tecnologías. La liebre va a retener esas conductas que le generan placer y va a evitar las que generan malestar. Y la tortuga tiene que liderar para regular a esa liebre. No sé si lo he explicado, tenéis dudas, haceros una idea ahí, liebre y tortuga, que las tenemos todos, incluidos los adultos. Lo que pasa es que en edades tempranas, esto es una balanza, la liebre tiene más peso y conforme van creciendo, pues se va equilibrando ese protagonismo. Como decía Susana, cuatro o cinco años, más o menos se empiezan a conectar y a partir de seis años la tortuga empieza a liderar decisiones, con el uso, sobre todo, que tiene que ver con responsables de elementos como es el tecnológico. ¿Cómo vamos a conseguir en las familias que exista ese equilibrio? Porque ese equilibrio no se va a aprender de manera natural. Esto que decimos de nuestros niños, los que son nativos digitales, bueno, nosotros tenemos ahí nuestra controversia con lo que se dice. Los niños no nacen con un dispositivo asociado a su grupo. Son nativos digitales, nosotros les hacemos nativos digitales, en el momento que les damos un dispositivo, pero no les estamos enseñando a utilizar ese dispositivo. Muchas veces lo ponemos en sus manos y entendemos que van a aprender a regularse solo. Ahora lo pensamos, entregamos un dispositivo a un nene de tres años o de cuatro años, sabiendo que la tortuga aún no está espabilada. ¿Tendrá posibilidad el niño de parar? ¿Tendrá posibilidad de dejar de jugar a la tablet o al ordenador sin enfadarse? No, le estamos quitando algo que le encanta y no le estamos dando nada a cambio. Antes de esa, casi me voy a ir a la del semáforo, que es lo que yo os decía. ¿Cómo vamos a conseguir ese equilibrio entre la liebre y la tortuga? Ahí entramos en juego las familias, directamente. Vamos a pasar a la... A nosotros nos gusta mucho una técnica que se llama del semáforo, ¿vale? Nuestra función como padres. Tenemos que tener en cuenta, está claro, la edad o la maduración del niño o de la niña y los principios o los valores que cada familia quiere transmitir en relación al uso de las tecnologías. Perdonadnos que os estamos volviendo un poco locos porque está la... No estamos compartiendo. Las pantallas, vale, perdón. Ahora ya sí. Estamos compartiendo, ¿lo veis? No. Vale, ahora lo estáis viendo, ¿verdad? No, no se ve todavía. Ahora sí. Vamos con el ordenador, entonces que la presentación entre, ¿vale? Ahora sí, ahora sí. Ahora como segundos, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, seguimos dando paso a gente que se está incorporando, ¿vale? Así que si nos cortamos un poquito, perdonadnos que es por eso. Técnica del semáforo, ¿vale? Teniendo en cuenta la edad o maduración del niño y los principios o valores que cada uno quiera transmitir a sus hijos con la tecnología. Semáforo rojo, ¿vale? Venga, vamos a entrar. Muy sencillo. Niño o niña pequeño que no tiene todavía la tortuga espabilada. Todo en ese niño o niña es liebre. ¿Cuál es nuestra función como familias? Proteger. ¿Cómo protegemos? Nos protegemos con un control externo. Somos nosotros los que decidimos dónde, cuándo, a qué juegan, hasta cuándo, ¿vale? ¿Cómo seguimos protegiendo? Con el no educativo. Nosotros repetimos mucho esto. Cuando los niños no están capacitados para tomar una decisión, son los papás y las mamás los que tienen que tomarla por él. Eso está claro porque todos sabemos que eso significa educar. Si yo no estoy preparado y dejo que mi hijo o que mi hija tome una decisión para lo cual no tiene capacidad, lo estoy poniendo directamente en riesgo. Entonces, niños pequeños, ¿vale? Semáforo rojo, 4, 5, 6, 7 años. ¿Puedo jugar a las 11 de la noche a la tablet? Pues mira, cariño, entiendo que quieres jugar a la tablet, pero mamá y papá creemos que no son horas porque ya deberías estar durmiendo. ¿Qué hago cuando le doy el no educativo? El no educativo es un no protector. Es un no autoritario, pero entendiendo cómo se sienten los niños. Lo que quiero decir es que ellos quieren jugar a las 11 de la noche. ¿Yo qué hago como madre, como padre? Valido su sentimiento, su emoción, valido a su liebre. Entiendo que quieras jugar, que es lo que más te apetece, porque ahí la liebre está poniendo todo de su parte para que le dejéis jugar. Pero entra en juego la tortuga. No puede ser porque no son horas para poder jugar. Si te parece, y le doy una alternativa, mañana cuando hagas la tarea, valoramos que puedas jugar 20 minutos, por ejemplo. Semáforo rojo, niños pequeños. No quiere decir que a lo largo de la adolescencia o del desarrollo no utilicemos el semáforo rojo. Pero es verdad que se utiliza mucho más cuando son más pequeños. Van creciendo los niños. Y entonces tenemos que pasar del control externo a enseñarles a ellos a regular su conducta. Porque tenemos claro que ninguna familia quiere tener que estar con un control externo o un control parental hasta los 20 años de nuestros adolescentes. Con lo cual, ¿qué hago? Le enseño a regular la conducta. Le enseño a que la liebre tiene que pasar a un segundo plano y la tortuga tiene que tomar las riendas de las decisiones. Semáforo amarillo. Pues empezar, no sé, 6, 7, 8, dependiendo de la modulez del niño, le voy ofreciendo oportunidades para que pueda decidir. ¿Qué pasa? Que como la tortuga todavía no está muy espabilada, yo le tengo que ayudar a decidir. ¿Vale? Color amarillo. Y aquí es donde entrarían controles parentales. Y empezamos a enseñarles a utilizar algunas herramientas como bienestar digital, control parental. Que son herramientas que están en los móviles, en los dispositivos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Enseñamos autocontrol. Exacto. Pasamos, por ejemplo, del family link al bienestar digital de los móviles. De que papá y mamá sean los que controlan el tiempo a que sean ellos los que se ponen una alarma, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, semáforo verde. Si nosotros hemos hecho una buena educación digital desde la infancia, llega un momento que nuestras chicas y nuestros chicos van reciendo, son más adolescentes y están preparados para poner en marcha todo ese repertorio de conductas y habilidades que vosotros les habéis enseñado. ¿Qué hago en ese momento? Dejo espacio para que ellos decidan y me retiro. ¿Me retiro de golpe? No, me retiro de manera gradual, pero dejo también que se equivoquen. Porque al final necesitan aprender por ensayos. Miro desde la distancia. A veces, los papás y las mamás, los padres y madres, nos cuesta mucho separarnos y dejar que sean ellos los que vayan asumiendo la responsabilidad. Pero es así, no nos queda más remedio y, de hecho, si les habéis enseñado los recursos suficientes para utilizar la tecnología, podrán tomar decisiones. ¿En algún momento se equivocarán? Pues nada, bienvenido. Esta fase toma de referencia a las dos anteriores. ¿Vale? De acuerdo, que hay gente que el planteamiento es no doy el móvil hasta que no tiene 16 años. ¿Vale? O no, hasta que no llega a una cierta edad, pues no doy un dispositivo. Y no, durante ese periodo, no trabajan nada. Evidentemente, hay que estar educando de forma digital. ¿Vale? De acuerdo. Si queremos que aquí empiecen a tomar decisiones, a asumir la responsabilidad, el compromiso con ese acuerdo digital de uso de la tecnología, pues tenemos que ir enseñando. ¿Vale? Con supervisión. ¿Vale? Y se van a equivocar, pero bueno, eso es la parte del crecimiento. ¿Vale? De ser padre, madre. El ver que se equivocan. Vale. Mira, vamos a entrar en las recomendaciones de la ONS, pero para que entendáis un poquito de dónde parte y cómo pueden las pantallas perjudicar. A ver, no vamos a hablar de los beneficios de las pantallas, que también existen, pero es verdad que se puede leer en algún artículo. No queremos entrar mucho en beneficios y perjuicios de las pantallas, pero sí que queremos que relacionéis la utilización con el desarrollo de los niños y de las niñas. ¿Vale? Mirad, cuando los niños son pequeños, ¿vale? El aprendizaje, seguramente que hay educadores en este taller que controlan más que nosotros, ¿vale? Pero cómo aprenden nuestras chicas y nuestros chicos y dónde aprenden, ¿vale? Las fuentes de valores, las fuentes de aprendizaje, cuando uno es pequeño, están muy claras. Hasta hace poco eran la familia, ¿vale? Y el entorno cercano. Padres, madres, tíos, abuelos, ¿vale? Los primos. De ahí, nuestras chicas y nuestros chicos van sacando aprendizajes. De un tiempo a esta parte, cuando nosotros le damos una pantalla a alguien pequeño, de ahí también sacan los aprendizajes. Las pantallas, internet, se está convirtiendo en una fuente de valores. Tened en cuenta que cuando le damos un dispositivo y no hay un control parental, no hay filtro en el contenido. Con lo cual, pueden estar aprendiendo cosas que no nos interesan o que no nos parecen adecuadas a su edad. Con lo cual, de dónde aprende familia, ¿vale? Y entorno cercano, la escuela, está claro, cuando empiezan a ir al colegio o a las escuelas infantiles, e internet. Los dos primeros nos parecen bastante lícitos porque tienen control, internet no tiene ningún control. ¿Y cómo aprenden? Lo sabemos todos. Cuando uno es pequeño, al final aprende por observación y por imitación. Los niños van viendo lo que hacen los papás, las mamás, los amigos y al final terminan imitando. Es como cuando uno tiene un bebé y te ve coger el móvil y todavía está chapurreando sus primeras palabras y está, ¿no? O simbólico, haciendo como que habla con el móvil. Están observando lo que hacemos y nos están imitando. Cuando un niño o una niña lo que observa es que papá y mamá están todo el día con el teléfono, todo el día con el ordenador o todo el día con la tablet, al final a lo que jugarán es a eso. A observar e imitar lo que estamos haciendo los adultos porque somos sus modelos principales. ¿Vale? ¿Cómo siguen aprendiendo? Por exploración. Exploración del entorno. Exploración a través del juego, juego manipulativo, juego simbólico, juego de reglas, de roles. Al final, un bebé necesitará estar apilando jugos para desarrollar su capacidad manipulativa. Cuando yo lo que hago es cambiar un Lego por una pantalla, esa capacidad manipulativa no le estoy dando la posibilidad de que la desarrolle. O sea, le estoy restando posibilidades de maduración de ciertas habilidades. Si yo no estoy dejando que el niño reproduzca el juego simbólico, que jueguen a papás, a mamás, a médicos, y lo que estoy haciendo es que juegue a papás o a mamás en una pantalla, no tiene una exploración real, no tiene un juego real, tiene un juego virtual. No ensaya, ¿vale? No hay ensayo. No falla, ensayo de error, ¿vale? La última forma de aprender es por interacción con otras personas. Pues, hombre, me podéis decir, en las pantallas también están interaccionando. Sí, están interaccionando virtualmente, pero cuando los niños vayan creciendo no van a tener tampoco el repertorio conductual necesario para establecer relaciones sociales de calidad. Aprenderán otra forma de interacción, que es verdad que ahora también es muy válida, pero no puede ser que solamente aprendan la interacción virtual en detrimento de la interacción física. Si tenemos en cuenta estas tres formas de aprendizaje en nuestros pequeños, en nuestras niñas y en nuestros niños, si les privamos o estamos sustituyendo estas experiencias por pantallas, no estamos permitiendo que desarrollen esas vías de aprendizaje. ¿Vale? Al final los niños necesitan tocar, jugar, explorar, mancharse, interaccionar con otros, charlar, ¿vale? Pero en la vida real, no a través de las pantallas. Sabiendo esto, recomendaciones de la OMS. ¿Cómo sé a qué edad le tengo que dar la pantalla? Vamos a admitir a alguien que estaba esperando también. Vale. Recomendaciones de la OMS. Ha dicho por ahí una mamá, creo que ha sido un papá. Oye, perdona, si es que va a faltar la presentación. Recomendaciones de la OMS. De cero a dos años está demostrado que las pantallas no aportan nada significativo al aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños van a aprender exactamente igual sin las pantallas. Es más, nosotros nos atreveríamos a decir, y la OMS también lo dice, que las pantallas ahí están perjudicando. Por lo que os hemos comentado, les estamos privando de la posibilidad de aprender por los mecanismos naturales. ¿Vale? Yo ahí me atrevo a decir, fíjate. Bueno, yo soy una de las educadoras infantiles que estoy a favor con todo lo que has dicho. Y yo sí que es verdad que lo que veo es que los niños de muy temprana edad se observa, por lo menos en las escuelas normalmente, que ahora mismo no tienen las mismas habilidades sociales que tenían en un tiempo. Se observan retrasos en el lenguaje. Habilidades, pues a la hora de relacionarse con otros compañeros. Luego, lo que nosotros hemos observado con las pantallas es que los niños se vuelven muy exigentes. Claro. Porque el darle un botón es todo ya muy rápido. Es ya, botón, botón y es todo ya, 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 lo tengo, lo tengo, lo tengo. Entonces, en la vida real eso no es así. Claro, Nuria, porque ahí lo que se activa es la liebre, la inmediatez, no se gestiona la tolerancia a la frustración. Ellos dan y lo quieren ya. Y eso tiene que ver mucho también con el aprendizaje que ellos tienen de que su conducta genera unas consecuencias. Cuando tú utilizas una pantalla, la consecuencia es inmediata. Saben que toquen lo que toquen, algo va a suceder. Con lo cual, ni siquiera hay capacidad de regular. ¿Vale? No hay tortuga que le diga, aquí te has equivocado. Hagan lo que hagan, siempre va a salir algo de la pantalla. A ver, el problema es que el cerebro de un niño no está preparado para asimilar tanta información a la velocidad que va a una tablet. Exactamente. Están preparados precisamente para lo que habéis dicho vosotros. Para explorar, para experimentar, para explorar el entorno, para subir, para bajar, para desarrollar, pues yo que sé, actividades físicas, actividades a nivel motriz, de otro tipo de aprendizaje, pero precisamente ese. Claro, los aprendizajes que necesitan para un desarrollo sano, las pantallas no están en desarrollo sano. Aprendizaje, el patrón, un poco de desarrollo físico, social, que tú decías, tienen problemas para relacionarse. Claro, estamos hablando que tienen que explorar, tienen que interaccionar, que tienen que imitar comportamientos de otros, que tienen que probar, ensayar. Luego yo creo que las familias hoy en día tenemos una dificultad muy grande a la hora de implantarles normas a un niño o de ese no educativo que vosotros estabais hablando. A los padres les resulta muy difícil decir no de una forma clara hoy en día. O sea, yo creo que también forma parte un poco del problema, de que no es que los padres no sean conscientes de que a lo mejor el niño está teniendo más tiempo del habitual o del que debería, sino es que no son capaces de frenar eso. Vale, vamos a ver ahora. Al final acaban accediendo a las exigencias de los niños. Vamos a ver ahora cómo calmar, un poquito más adelante, cómo calmar su liebre y cómo estimular la tortuga. Bueno, claro, para hacer eso también nosotros, que lo veremos después, tenemos que regular a nuestra liebre, ¿vale? Y no saltar, ¿vale? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Mirad, lo que os hemos dicho, recomendaciones de la OMS, ¿vale? Bueno, recomendaciones de la salud. De cero a dos años no se deberían utilizar las pantallas, no son necesarias y no aportan nada que necesite el pequeño. Es que no hay nada que puedan aportar o nada que puedan suplir, ¿vale? Aquí lo que se aconseja, que manipulen, que exploren, que interaccionen con nosotros, ¿vale? De acuerdo, pues un poco siguiendo la línea de lo que estábamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos hablando que las pantallas es un estímulo enorme y si un niño tiene que decidirse por algo, pues al final... Llebre, pantalla libre. Vale, queremos que tengáis en cuenta aquí dos conceptos, ¿vale? El chupete digital y la niñera digital. Mirad, la niñera digital es una cosa que hemos utilizado, ¿no? Es un elemento que hemos utilizado mucho en la pandemia. Bueno, pues cuando nos quedamos encerrados en casa y muchas personas tenían que trabajar, pues al final necesitábamos sacar tiempo de alguna manera y les dábamos una pantalla para que estuvieran entretenidos, para que nosotros pudiéramos dedicarnos a trabajar. Otras veces, pues porque estamos muy cansados y lo usamos para tener nuestro propio tiempo de out, de confort, ¿no? No de ocio. Tener en cuenta que las pantallas en una niñera digital hace mucho daño a los pequeños. Que no quiero decir, cuidado, que en algún momento nos veamos. Es prácticamente imposible que en algún momento no utilicemos la pantalla para entretener un rato a los niños. La niñera digital ha llegado con el teletrabajo también. Exacto. Pero bueno, hay que ser consciente de cuánto tiempo y en qué situación. Y el otro concepto es el chupete digital. Sí. Si el niño le cuesta regularse porque la tortuga no está activa todavía, solamente quiere liebre y yo soy incapaz de calmarle y sé que entregándole un móvil el niño va a comer, entregándole un móvil el niño va a dejar de llorar, entregándole un móvil el niño se va a estar un ratito quieto, lo que le estoy enseñando no es a desarrollar conductas de autorregulación, le estoy enseñando que se va a regular a través de la pantalla, no estoy despertando a la tortuga. Estoy espabilando a la liebre y atontándola un poquito con una pantalla, con lo cual básicamente cuando la liebre se canse se volverá a activar con otra pantalla diferente. Correcto, estamos reforzando la liebre constantemente. Exactamente. Cuidado con chupete digital, cuidado con niñera digital. ¿Para qué se pueden utilizar las pantallas de cebo a dos años? Teniendo en cuenta que no aportan prácticamente nada. Bueno, pues eso sí que está comprobado, que han servido como elemento de comunicación. Pues se pueden hacer videollamadas a los familiares si no los ven, a otros amiguitos si están tiempo sin verlos. Tened en cuenta que son niños muy pequeños, niñas y niños muy pequeños, con lo cual tampoco necesitan un tiempo de 10 minutos de una videollamada con los abuelos. Ahí sí que está claro que han servido como herramienta para comunicarnos y en ese caso se podría utilizar. Y siempre el adulto activo y el chico también, es decir, posiciones activas de comunicación, pero no pasivas de ver videos y videos y videos, ¿vale? Como muchas veces lo vemos. En ciertos casos donde damos un móvil, cuando para facilitar, pues lo que estamos hablando, ¿vale? Que coma el niño. Esas escenas típicas, ¿vale? Con lo cual es verdad que de 0 a 2 años, lo que está claro, que no aporta nada y es más, si se puede evitar, se evita. Y si el niño aprende por imitación, observación e imitación y estamos todo el día con las pantallas, eso es lo que aprenderá. Nuestros bebés van creciendo de 2 a 4 años. Bueno, pues lo que recomienda es no más de 60 minutos de pantalla al día, ¿vale? Hablamos. Y si puede ser un poquito menos, mejor. Cuando hablamos de 60 minutos de pantalla, no es 60 minutos de móvil, luego 60 minutos de tablet o luego 60 minutos de dibujos animados. O de una serie en Netflix, es 60 minutos en total. Vale, no es obligatorio llevar a los 60 minutos, ¿vale? ¿De acuerdo? No. Que nos lo cogemos a... Como bueno, si llegamos a los 60... No, si podemos trabajar otras cosas, ¿vale? Vale, ¿qué necesita un niño de 2 a 4 años? Pues está claro que socialización, lo comentaba Nuria, y movimiento, ejercicio físico. Son niños, los niños ahí tienen un patrón motor que hay que ejercitar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es intentar ejercitar esa socialización y ese ejercicio físico que los niños se muevan. Vale, en caso de que tengamos que utilizar las pantallas. Bueno, pues vamos a hacer que nuestras pantallas sean aliadas para esa socialización y ese ejercicio físico. ¿Qué hago? ¿Le dejo 30 minutos viendo vídeos de YouTube Kids porque está muy entretenido? Hombre, la libra estará encantada. Pero a lo mejor esos 30 minutos se pueden convertir en... Descargo un app de bailes y canciones infantiles y el niño está con... O la niña está con vosotros bailando y cantando y movilizándose. ¿Vale? App de comunicación, lo que os hemos dicho. Bueno, herramientas, pues hablar con los abuelos. Pues este ratito estoy acompañando mientras hago una llamada a la abuela o al primo. Y les enseño cómo estoy bailando. No sé, con la Nintendo Switch el... Se me ha olvidado el nombre del juego. El Jazz Dance. ¿Vale? Con el Baby Shark. Que eso lo bailan los niños. Estupendamente. Imprescindible. Acompañamiento en todo momento. De dos a cuatro años yo no le doy la pantalla y desaparezco. O sea, vale. Entendemos que en algún momento tengo que terminar la cena. He dejado esto. Tengo que acabar con el trabajo. Pero, en general, el acompañamiento tiene que estar presente. Y lo que os ha dicho Javi antes, el consumo debe ser activo. Si yo estoy viendo unos dibujos con mi hija o con mi hijo, pequeñito, y además quiero estimular el lenguaje, le estoy haciendo preguntas de lo que está pasando en esos dibujos. O las app educativas. No es lo mismo poner un app para que el niño aprenda los nombres de los animales de manera pasiva. O decir, sí, la vaca hace mu y el burrito hace otro sonido. Aquí estéis con ellos. Hablando de qué es la vaca. Cómo hace la vaca. De qué color es la vaca. ¿Vale? Eso es el acompañamiento. Y esa es la utilización activa del app. Puedes utilizar también lo que son las herramientas también para buscar información para hacer algún trabajito con ellos. ¿Vale? Con ellas. ¿Vale? Que puede ser de alguna manualidad. Alguna creación. ¿Vale? ¿Ok? Decorar la habitación. Ese tipo de cosas. ¿Vale? Que a partir de ahora, pues, oye, podemos también dirigir con el fin de que empiezan a entender que eso no deja de ser una herramienta. ¿Vale? A la vez que estoy utilizando eso, facilito alternativas de opción no digital. Si yo he estado media hora jugando a algo en la tablet o utilizando una app educativa, ¿qué va a pasar? Pues que el niño va a querer seguir. ¿Qué voy a hacer yo? Calmar a su liebre, validar a su liebre, pero estimular a que la tortuga vaya sacando la cabecita. Y entonces, venga, cariño, ya han pasado los 30 minutos, vamos a apagar la tablet y ahora, ¿qué vamos a hacer? Y le doy una alternativa de opción no digital. Porque como la tortuga no está espabilada, a ellos no se les va a ocurrir a qué jugar después, porque ellos no tienen la capacidad de planificar. Con lo cual, cortó la pantalla, le avisó antes, valido a su liebre. Sé que te ha gustado mucho jugar, venga, pues mañana o el domingo o el sábado. Volvemos a jugar otro ratito, pero ahora vamos a jugar a algo que sea no digital. ¿Vale? Bueno, y sobre todo normas claras. Luego hablaremos de cómo hacer el plan digital familiar. Voy a ir un poco más rápido porque... Venga, pasamos de 4 a 5 a 6 años. Vale. 60-90 minutos, recomendación de la OMS. ¿Cómo? Un tiempo de calidad, no un consumo pasivo. Consumo pasivo es tengo 8 años y me pongo a ver 10 vídeos de TikTok porque son muy graciosos y yo estoy pasando el dedo o me pongo a ver media hora YouTube. Por Twitch, de jugadores de Roblox. No. Claro, porque las ratitas que son unas youtubers muy graciosas están grabando vídeos y yo engancho uno con otro. No. Tiempo de calidad, acompañamiento. Estamos con ellos. ¿Que vemos que las ratitas están diciendo algo que no nos gusta? Pues aprovechamos para educar. Empiezan a tener 5 o 6 años, ya empiezan a ser más conscientes. La tortuga empieza a estar más espabilada. ¿Vale? Lo que os decimos, acompañamiento progresivo. Juegos sociales. Sí que es el primer momento, a lo mejor, de videojuegos. ¿Vale? 5 o 6 años. A lo mejor me decís, bueno, es que hay videojuegos que pueden jugar desde antes. Sí. De hecho, FIFA tiene un PG3, siempre lo decimos, pero nosotros no somos partidarios de que un niño de 3 años juegue a FIFA. ¿Tiene que jugar en línea? Podría ser una pregunta también. ¿Vale? ¿Se pueden conectar con otros? ¿De acuerdo? Entonces, juegos sociales, bueno, pues a lo mejor se puede jugar, no sé. A lo mejor puede estar creando una granja en High Day, aprovechando que a mí me gusta la granja, que es un videojuego que papá o mamá controlan. Y un ratito puedes estar con ellos, pues cuidando a los animales. Vale. Pues ahí sí, acompañamiento, pensamiento crítico, aprovecho para estimular otras capacidades. ¿De acuerdo? Vamos a darle autonomía, ¿vale? Para, bueno, para empezar a regular el uso que hace de los dispositivos. ¿Vale? ¿De acuerdo? La responsabilidad que os dice Javi, la autonomía, vale. Pues 60-90 minutos. Cariño, venga, puedes utilizar un rato el teléfono. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a estabilar a la tortuga? Pues ponte una alarma y cuando suenen los 60 minutos lo vamos a quitar y nos vamos a dedicar a hacer otra cosa, ¿vale? Es como que vamos acumulando aprendizajes para que cada vez ellos sean más responsables. Y lo mismo que os hemos dicho, pues tiempos de ocio o desconectados. Otras actividades que no sean digitales. Es una buena época para empezar a enseñarles lo que estamos hablando de estrategias activas. Hay temporizadores dentro de los dispositivos que empezamos a enseñarles a utilizarlos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. 6-12 años. Vale. 6-12 años es una etapa muy amplia. No sé si se nos ha ido la pantalla. Vamos a ver. Pero bueno, vamos llegando. ¿Vale? Bueno, 6-12 años. Pues seguramente uno de 6 no tiene redes sociales, pero uno de 9-10 es posible que ya os empiecen a pedir tener TikTok, tener Instagram. Esperemos que no, porque es como para más mayores. Pero YouTube, por ejemplo, sí. O empiezan a contestar los WhatsApp desde vuestros propios teléfonos. Bueno, pues es un momento para ir enseñando claramente que la tortuga está ahí y que tiene que hacerse cargo de la regulación de las pantallas. ¿Qué vamos a recomendar? Bueno, pues son recomendaciones al final que son generales, ¿no? ¿Para qué utilizan las pantallas a esa edad? Pues lo tenéis ahí para jugar, para relacionarse, para aprender. ¿Para tener un consumo pasivo? Pues no debería ser. Porque cuando yo estoy jugando, estoy jugando activamente. Si me estoy relacionando, lo estoy haciendo activamente. Y si estoy aprendiendo, está claro que estoy utilizando habilidades activas. Ver vídeos y pasar el dedo para ver vídeos constantemente de YouTube, eso es un uso pasivo de las redes o de los contenidos en Internet. Poniendo normas y límites. Ahora vamos a ver cómo hacer ese plan digital familiar, que eso sí queremos que os quede claro, ¿vale? Cómo comportarnos en Internet, porque empiezan a meterse, como estamos hablando, a conocer el mundo a través de esas búsquedas que hacen. Entonces, ¿cómo tenemos que actuar? ¿Vale? ¿Normas, límites, cómo tenemos que interactuar con otros desconocidos? ¿Vale? Nuestra responsabilidad es la configuración. Ahí hay que tener en cuenta si el dispositivo es nuestro o el dispositivo ya se lo hemos entregado y tiene uno propio. ¿Qué es nuestro? Bueno, pues a lo mejor si no queremos que ellos se metan en determinados contenidos nuestros, deberíamos hacer una cuenta configurada solamente para ellos. ¿Quién tiene las contraseñas? Nosotros, está claro, porque su tortuga todavía no es capaz de regular esa parte de la tecnología. ¿Que el dispositivo es propio? Pues hombre, estamos hablando de 6 a 12 años, le ayudo a configurar el dispositivo y de igual manera, ¿quién tiene las contraseñas? Nosotros. No, es que a mí me dice que es que estoy invadiendo su intimidad, que es que eso es privado suyo. A ver, si nos vamos a la parte legal, hasta los 14 años ellos no tienen derecho a la protección de los datos porque es la responsabilidad de los padres. Y muchas app que podrían instalarse en el dispositivo, pues evidentemente están aconsejadas a partir de 14 años. Así que, si buscamos también y nos metemos en cuestión de derechos y, pues evidentemente a nivel de lo que aconsejan la mayoría de las empresas de redes sociales, no aconsejan para menos de 14 años. Lo que está claro es que si el dispositivo es suyo a esa edad o es nuestro, los responsables del manejo somos los adultos. Y es que no hay más. Somos responsables y si les estamos exponiendo a situaciones o estamos dejando que ellos se expongan a situaciones peligrosas, al final la responsabilidad sigue siendo nuestra porque ellos no están preparados. ¿Vale? Acceso gradual a la tecnología, os hablábamos antes de pasar del control parental al bienestar digital, que es una aplicación, bueno, que por ejemplo en los móviles está y ellos podrían aprender a manejarla. Recomendaciones de app, los niños no se descargan las aplicaciones que ellos consideran. Al final somos nosotros los que tenemos que decidir qué aplicaciones. Bueno, no hay que interrumpa una pregunta. ¿Se puede tener el control parental a la vez que el control de la configuración del móvil para que ellos lo tengan? El autocontrol, ¿qué decís? El bienestar digital. Sí, a ver, sí, lo que pasa es que el bienestar digital lo que no van a poder seguramente es regular, por ejemplo, el tiempo porque se lo vas a regular tú desde el control parental. Vale, hay cosas que van a tener como capadas, pero sí podrían ver, por ejemplo, todo el tiempo que utiliza YouTube, que es una buena forma también de devolverles a ello la responsabilidad de, fíjate, tendrías que usar las 60 minutos y aquí me fui un rato y ya las has usado hora y media. Y es una forma también de que ellos empiecen a ser conscientes. Os decíamos que en cuanto al tema de los menores y las app, hay como cuatro ideas claves. No, mamá, es que me quiero descargar tal aplicación. Pues lo que está claro es que primero nos tenemos que informar de la aplicación, en qué consiste, de dónde la estamos descargando, si es gratis, si no. Pero sí o sí tienen que necesitar nuestro permiso para descargarla, no pueden acceder. Y eso les ha pasado muchas veces a muchas familias, que no meten código y al final los nenes descargan cosas sin querer que cuestan, con lo cual nos termina pasando al final la factura. Una vez que la descargamos, revisamos la configuración y configuramos con ellos o sin ellos, si son muy pequeños, las opciones de privacidad. Cuidado con exponerlos a ciertos riesgos de ciberseguridad. Cuidado, porque hay app que son gratuitas y las actualizaciones valen dinero. ¿Vale? ¿De acuerdo? Cuando yo me descargo esa aplicación, cuando me dijo si descarga esa aplicación, esto se lo decimos mucho a los más mayores, muchas veces les estáis dando acceso a la cámara, al micrófono, a la geolocalización. Cuidado, ¿vale? Porque ellos a todos van a decir que sí y encima si no saben leer, pues no así a todos, porque lo van pasando, ¿vale? Porque eso sí, la tecnología es súper intuitiva. Por eso es bueno que o bien os descargáis vosotros la app y empezáis a utilizarla como usuarios o bien veis tutoriales de un poco usos y peligros que puede tener esa app menores, ¿vale? Seguramente que llegáis a... Y cada cierto tiempo, pues regreso con las aplicaciones que no pone ya, las aplicaciones que no está utilizando y si no las uso, las elimino, no hace falta tener todas las aplicaciones del mundo ahí o las actualizo también para ver si están cambiando las configuraciones, ¿vale? Eso es importante. Sobre los navegadores, pues hombre, sería ideal que accedieran solamente a navegadores que tuvieran contenido infantil. ¿Está YouTube y está YouTube Kids? Pues hombre, YouTube Kids no es lo ideal, pero siempre será mejor que el YouTube para adultos. Entonces, luego hay navegadores, cuidado, o buscadores que están dirigidos más a menores porque no dejan rastro de las búsquedas. Pero, a ver, rastro en el sentido de que luego cuando tú entras en una página web, pues es donde aparecen las famosas cookies, ¿vale? De acuerdo, entonces estos navegadores no permiten que se grabe, ¿vale? Que no dejas huellas, se puede decir. Entonces no te persiguen cada vez que te metes en internet con productos, servicios, ¿no? Que a veces lo que estamos hablando, que hay veces que los chicos, pues meten la pata y pueden comprar algo, configurar algo que no está dirigido para ellos. Vale, y queríamos hacer una mención especial a los juguetes tecnológicos, ¿vale? Todos estos juguetes, pues desde muñecas, peluches, relojes de estos... Segursales de actividad, inteligentes. Relojes inteligentes que se conectan a internet y que tienen todas esas aplicaciones dentro que van a hacer desde grabar información de nuestros hijos, hacer un patrón incluso de sus horas del sueño, cuidado con estos dispositivos y juguetes tecnológicos. Muchos dispositivos como relojes, pulseras de actividad, muchas veces se sincroniza o se enlazan con redes sociales deportivas donde hay adultos. Y, ¿qué pasa? Que como te geolocalizan los sitios por donde sueles entrenar, pues evidentemente, si hay algún adulto con intenciones un poco oscuras, pues puede evidentemente saber por dónde se mueve tu hijo. Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Vale. Bueno, ya está. Bueno, y al final siempre nos vamos a la parte esta que nos gusta a nosotros de poner límites, poner normas, saber cómo tenemos que utilizar la tecnología, que al final son las dudas que siempre nos quedan a las familias. Yo creo que casi nos vamos a ir al plan digital. Vale, pues... Dejadnos que vamos a compartiros otra cosa, un momentito. No sé si queréis comentar algo, si os está quedando claro, si tenéis dudas, si tenéis alguna pregunta, mientras os compartimos la otra presentación. Hola. ¿Estáis ahí? ¿Os han visto un café? Yo creo que lo estáis dejando todo muy claro, ¿eh? Vale, gracias. Gracias. Mirad, esto que os vamos a compartir ahora es un plan digital familiar, porque siempre os decimos hay que poner normas, hay que poner límites, pero siempre nos quedan como muchas dudas de cómo poner esas normas y cómo poner esos límites, o cuál es el tiempo más adecuado en función de la edad, lo que os hemos preguntado ahí al principio. A ver, nuestra orientación es que el plan digital familiar es individual de cada familia, ¿vale? La ONU os puede dar unas recomendaciones y luego a nosotros nos puede parecer que eso es mucho tiempo, que es poco. Con lo cual siempre os invitamos a que en familia, ¿vale? Si los niños son pequeños, pues la pareja o con otros familiares o con otros amigos, podáis acordar cuáles son las normas de vuestra casa, cuáles pueden ser unas normas coherentes, ¿vale? Este plan digital familiar es una idea, ¿vale? Una idea general que necesita personalizar, ¿vale? Lo pone, bueno, pues cada título contiene ejemplos. Tú elegirías las opciones que se adaptan más a tu familia, a tu casa, en función de los niños que tengas, de la edad que tengan tus hijos. Las niñas, ¿vale? De acuerdo. A la vez a Manuel, ¿vale? A ver si me lo podéis. Mira, podéis añadir, lo dice, tantas opciones como consideréis oportunas. Si no, ¿no? Es importante que he tenido cita con él también. O sea, aparte de que tengo costumbre de origen. Mónica. He tenido cita con Manuel, con el médico. Dejadnos un segundo. ¿Cómo? O comentes uno nuevo para que se hagan... Que la vamos a silenciar a Mónica, porque... Vale. Había algo. Sí, hay abierto un micro. ¿Algún navegador que comentéis que no dejan cookies? Para los peques, ¿conocéis alguno? Me lo voy. Bueno, si queréis, os vamos a dejar algún interesante que no suelen ser los más conocidos. ¿Vale? De acuerdo. Que no dejan huella, ¿vale? Lo que decimos. Es decir, que no dejas un historial cada vez que hacen cosas. Si queréis, os mandamos un correo, ¿vale? ¿De acuerdo? Con navegadores así que pueden ser interesantes, ¿vale? Ah, una pregunta, perdonad. Uno se llama pato-pato, ¿vale? ¿De acuerdo? En inglés, ¿vale? En inglés, ¿vale? Preguntad. ¿Qué queréis preguntar a alguien? Sí, era si la sesión se queda grabada y se puede consultar más tarde. Sí, sí, se va a quedar grabada y os mandaremos el enlace una vez que lo suba, ¿vale? La concejalía. Vale, perfecto. Va a tardar unos días en ser subida a las redes sociales, en este caso YouTube, ¿vale? ¿De acuerdo? Puede tardar una semana, pero en cuanto suba, nosotros solemos enviaros un correo y os avistamos cada día disponible. Mira, Raúl, el plan digital, que es la duda que siempre nos queda a los padres, ¿no? Cuando os decía que fuerais coherentes, a ver, no se pueden controlar absolutamente todos los riesgos que tiene la tecnología, es que eso es imposible. Lo que se puede es, bueno, intentar enseñar a nuestras hijas y a nuestros hijos que en el momento que se encuentren en una situación de dificultad o en una situación vulnerable sean capaces de pedir ayuda, ¿vale? Eso sí que lo podemos hacer y que ellos empiecen a regular a su liebre espabilando a su tortuga, ¿vale? Vale, bueno, personalizamos este plan. Al final, ¿se carga? Tenemos el día hoy un poco así con internet, perdónadme. Si queremos que lo veáis. Y va a tener que ser en modo edición, yo creo. Vale, darnos un segundo que estamos compartiendo. Vale. Vale, ¿lo veis? Vale, siempre va con un poco de demora. ¿Veis zonas libres de pantalla? Sería un poco el... ¿Vale? Vale, gracias. Sí, bueno. Va a haber como unas áreas generales en las cuales yo tengo que ir decidiendo qué es lo que quiero para mi hija o para mi hijo y para mi familia en general. ¿Vale? Empezamos con algo sencillo. Zonas libres de pantalla. Vale, esto sería un documento que yo hago, que tendría que estar visible, ¿vale? Y accesible para que las niñas y los niños lo pudieran consultar y saber cuáles son las normas. Entonces, nada, puedo hacer una cartulina estupenda y voy decidiendo de todos estos ítems que os vamos contando cuáles me interesan para mi casa y cuáles no. Por ejemplo, el primero que elegiría, esos son como los básicos, ¿vale? Zonas libres de pantallas. Tengo que elegir qué zonas y qué espacios en mi casa hay donde no se puede utilizar la tecnología. Damos opciones, tres, pero pueden haber más. Es lo que os decíamos, que vosotros podéis añadir todas las que queráis. Que vosotros decidís que en la habitación de los chicos o chicas no se puede, pues yo marcaría el dormitorio. Mientras, ¿cómo? En la mesa de comer, pues no, porque estamos compartiendo un momento de familia. Este a mí me parece muy interesante, siempre lo ponemos. En la silla de paseo, bueno, pues estamos últimamente un poco asustados de ver bebés, básicamente, en el carrito mirando a un móvil. Es que en vez de estar explorando el entorno, pues están mirando a un móvil. Eso produce una alteración, básicamente, ya no del desarrollo, sino también de la visión. O sea, solamente ven en corto. O sea, no se está viendo la posibilidad de ver el entorno. No ven más allá de la pantalla. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vosotros tenéis que decidir cuáles son esos espacios en los que vosotros no queréis que haya pantallas. Nosotros a veces añadimos una que es muy importante, que es el baño. Porque últimamente nuestros adolescentes y no tan adolescentes, bueno, pues cuando tienen móvil se lo llevan al baño. Cuando están haciendo pis, cuando están haciendo caca. Pues a lo mejor no es estrictamente necesario llevarse el móvil para hacer caca. No, yo es que me lo llevo para escuchar música mientras me lucho. Bueno, vale. Pues a lo mejor esa opción sí vale. Pero no creo que sea necesario ver YouTube mientras uno está haciendo caca. No sé. Nuestra forma de verlo. ¿Vale? Aquí estamos, sí, que estábamos hablando de zonas que deben de estar libres de dispositivos. Muchas veces la excusa puede ser perfecta, cargar el dispositivo. ¿Vale? Entonces, va a ser la carga fuera del espacio del descanso, del sueño. ¿Vale? Ya lo estoy sacando directamente. Vamos a ir pasando a ver si se carga o no se carga porque estoy valento. Bueno, el siguiente sería horarios libres. Lo voy adelantando. Horarios libres de pantallas. ¿Vale? ¿Qué horario determino que quiero que en mi casa se utilicen las pantallas? Va un poco asociado también a los espacios libres de pantallas. Bueno, pues yo a lo mejor en la hora de la siesta, pues no quiero que se utilicen. O sí quiero que se utilicen. ¿Vale? O no quiero que se utilicen a partir de determinada hora de la noche. ¿Por qué? Perdón. No sé. Es un poco rollo esto de... Porque es que hoy no va. ¿Vale? Horarios sin pantallas. Como parte de la rutina diaria. ¿A la hora de comer lo utilizo? Sí. No. ¿Lo utilizo una hora antes de dormir? ¿O dos horas antes de dormir? ¿O a partir de las ocho de la tarde yo ya no lo utilizo? ¿Por qué? Porque sé que luego interfiere con el sueño. Vosotros son los que decidís cuáles son las horas en las que se puede o en las que no se puede utilizar. ¿Lo utilizo durante tres horas en un viaje en el coche porque va a ser muy largo y así van más tranquilos? Bueno, pues a lo mejor tenemos que ser conscientes de que ahí estamos utilizando una niñada digital. Pero como es un viaje, no lo sé, cada tres, cuatro, cinco meses, pues no sería tan perjudicial. Es algo puntual. ¿Vale? Es algo puntual. Ahí a lo mejor sí que podría hacer la excepción. ¿Vale? Siguiente ítem. Perdón, no, que tenemos que estar viendo para adelante o para atrás. No sé si me lo puede salir ahí directamente. Y voy y sigo. Vale, restricciones para el uso de los dispositivos. ¿Vale? Cuando van a saber que lo tienen que apagar. ¿Vale? Esto tiene que ver mucho con el espacio libre de pantallas y los horarios. ¿Vale? Lo apago por la noche, lo dejo encendido, lo pongo en modo avión. Eso tiene que ver también mucho con los móviles y con chavales, chicos y chicas más mayores. ¿Vale? Lo decía Javi antes. No, pues puedo aprovechar para que carguen el móvil fuera o para que carguen la tablet fuera, con lo cual ya lo estoy sacando del dormitorio directamente. ¿Pone no se aplica a este grupo de edad? ¿En otro por qué? Pues porque si las niñas y los niños son muy pequeños, directamente no les vamos a dar posibilidad de elegir. Lo vamos a decidir nosotros. ¿Alguien que se había salido? Vale. Elige y diversifica los medios que consume. Ahí voy a decidir qué aplicaciones y qué juegos van a poder descargar o a qué van a poder jugar. ¿Vale? Está claro que siempre nos venden aplicaciones que son muy educativas, que facilitan el aprendizaje, que van a dotar a nuestros niños de muchas habilidades, pero eso, bueno, estaría por ver. ¿Vale? Entonces, yo decido con mis hijos o con mis hijas qué contenidos vamos a utilizar. Y les damos opciones. Por ejemplo, vamos a utilizar, yo qué sé, Just Dance. ¿Vale? Pero lo vamos a utilizar, lo pone ahí, jugamos juntos con el padre, con la madre, con los hermanos mayores. Vamos a utilizar la aplicación educativa para aprender a escribir las letras, porque tiene cuatro años y le vuelve loco escribir con el dedo en la tablet. Perfecto, pero me voy a sentar con ellos. ¿Lo van a hacer solos? No. Siempre que hagas esto lo vas a hacer conmigo. ¿Vale? No vamos a utilizar los medios de comunicación como si fuera una niñera, lo que os hemos dicho. No les vamos a dejar ahí los móviles o las tablets a ellos de manera sola, de manera pasiva. No pasamos mucho tiempo viendo programas acelerados, tipo YouTube, comiendo vídeos sin sentido, pasando de un vídeo a otro, pasando de un episodio a otro de Netflix. Y eso muchas veces viene porque la configuración por defecto es que se cargan vídeos de forma infinita. ¿Vale? Venga, seguimos. Os vamos dando como ideas, ¿vale? Para que cada uno vaya... Vale. Y algo que se nos iba, ¿vale? Aplicaciones que nos conecten unos con otros son interesantes, porque no olvidemos que el nuevo patrón social hoy en día también es de utilizar apps que nos conecten, ¿no? Lo vimos en la pandemia. Vale, al final nosotros nos preguntamos siempre, ¿es una app que genera un comportamiento pasivo o activo? Si es pasivo, la descargo directamente. Y es que casi no sigo mirando más. Si es activa, pues me la descargo, veo en qué consiste, si es adecuada para la adaptación y desarrollo de mi hijo, la apruebo y entonces después comparto el tiempo con ellos. Las apps todas tienen, si puedo decir, un código de... como el código PEGI, ¿vale? De acuerdo, es decir que es unas recomendaciones por el contenido, ¿vale? Que aparece dentro del app, la dinámica, espera, hay que tener en cuenta, ¿vale? En mi plan familiar, yo abogo por que se mantenga ese equilibrio, que hago es trabajar para que mantengan el equilibrio entre la liebre y la tortuga. ¿Y qué hago cuando no estoy en línea? Pues cuando no esté en línea, cuando no esté conectado, le doy opciones. Y ahí vosotros podéis añadir todas las actividades de ocio que les gusta hacer a vuestros hijos y a vuestras hijas. Y si no se les ocurre, pues podéis darle a vosotros ideas. Pues mientras no juego online o no estoy conectado a la pantalla, pues voy a jugar al aire libre, voy a montar en bici, voy a estar con los amigos, con las familias, voy a jugar a los legos. Son pequeños, entonces tenéis que estar presente muchas veces en esas actividades alternativas, ¿vale? De acuerdo, hablábamos el otro día en un taller con familias que esto era como parquear. Y sí, cierto, esto es como parquear, hay que dedicar horas, ¿vale? Acompañar a que vayan conociendo estas tecnologías. Claro, decían los papás, es que ahora me tengo que poder aprender cómo funciona TikTok, cómo funciona la aplicación, o tengo que ver cómo funciona. Claro, a mí no me gusta jugar, ¿no? O no me gustan las redes sociales, no tengo ninguna red social. Lo decía la mamá, es que a mí me pone muy nerviosa jugar a Fortnite. Bueno, pues también no lo decimos, a mí tampoco me gusta venir al parque cuando mis hijos eran pequeños y seguramente muchos y muchas de vosotros habéis comido mucho parque. Pues es así, es que forma parte. Y en esta edad y con la tecnología, pues nos tenemos que adaptar. Nosotros decimos siempre que hay que reducir la brecha digital. Si no estáis al día de lo que hay, es difícil que podáis hacer un acompañamiento activo de vuestras hijas. Para facilitar el equilibrio y dar alternativas, tenemos que acompañarles a recursos de ocio, de actividades, tenemos que participar. ¿De acuerdo? Pues si no les acompañamos a una biblioteca, nunca vamos a saber que hay bibliotecas, aparte del Wikipedia. Claro. Bueno, es interesante que conozcan que existen libros en papel y que es una experiencia también. Nos gusta añadir esta parte al plan de educación digital, al plan familiar, porque las etiquetas son los comportamientos en la red, la educación cívica en la red. Es verdad que a veces cuando los nenes están detrás de una pantalla, bueno, pues parece lícito ciertos comportamientos que en la vida real no harías. ¿Vale? Entonces, hay que ser un buen ciudadano digital, lo pone ahí, ¿vale? Y hay que saber lo que pueden y lo que no pueden hacer y lo que pueden y lo que no deben tolerar, ¿vale? Porque ellos pueden tener un comportamiento inadecuado, pero otras personas también pueden estar teniéndolo con ellos. Y ellos tienen que saber detectar. Eso es lo que tenéis que enseñar vosotros. Si estáis supervisando, lo detectaréis antes. Y tendréis que darles estrategias para que ellos os digan qué les está pasando. Ahí hacemos un inciso. ¿Tienen ellos que resolver el problema? No. El problema lo tenemos que resolver los adultos. Pero sí tienen que saber que hay algo que se les está pidiendo en la red que no es bueno. Lo tienen que identificar. Y vosotros luego tenéis que tomar cartas en el asunto para resolverlo. Aquí ya estamos hablando con una posición de víctima, pero hay veces que hay chicos que son acosadores también. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, el que tú estés ahí pendiente, pues te vas a dar cuenta de esas situaciones también. ¿Vale? No sé si tenéis niñas y niños que juegan en Roblox. Es verdad que Roblox, bueno, pues con siete años la gente está jugando a Roblox. Y Roblox es una plataforma de juegos en el que se ve mucho cómo interaccionan unos niños con otros. ¿Vale? Incluso lo que se hablan. Vamos a hablar lo que se escribe. ¿Vale? Aquí se ven mucho cuestiones de valores con la perspectiva de género cuando juegan. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo se comportan con las chicas? ¿Con las jugadoras? ¿O algo? Vale. Metemos otro ítem que es la seguridad. ¿Vale? Informarles que la seguridad, bueno, lo dije ahí, es lo primero. Y tenemos que incluir ciertas conductas que nos tienen que mantener a salvo. Por ejemplo, no revelar información personal, no compartir fotos o revisar con ellos las opciones de seguridad. Si son más mayores o revisarlas solamente nosotros en caso de que sean más pequeños. Sueño y ejercicio, ¿vale? Está bien, puedes jugar 60 minutos. Nos parece que en casa, pues, 60 minutos es algo adecuado para que pases con la tablet. Pero, además, tienes que tener el ocio no digital, que ya hemos dicho antes, y cuidar de determinadas rutinas. Sueño y ejercicio físico. ¿Vale? ¿Por qué tengo que apagar la tablet? Bueno, la tablet o la televisión. Pues porque es hora de dormir. Normalmente intentaremos apagarla, intentaremos una hora antes. Porque tienes que descansar, porque es hora de comer, ¿vale? Le podéis ir dando ahí opciones en las que sí o sí la tecnología no puede estar funcionando. ¿Vale? Bueno, el margen de horas de sueño o todo lo que vosotros queráis añadir. Está muy bien jugar, pero también está muy bien montar en bici. ¿Vale? Con todo esto se crearía un plan digital familiar. Cada uno puede añadir lo que quiera o puede elegir las que están aquí porque se adaptan a la edad y a la madurez de su hijo o de su hija. Lo imprimo, lo hago bonito y lo coloco. ¿Cómo pueden formar parte de ellos también? Pues si son más pequeños. Bueno, pues si yo estoy haciendo una cartulina, ellos pueden decorar, pueden diseñarlo. Pueden ayudarlos para que se sientan más integrados en la creación de ese plan familiar. Forma parte de ellos. Muy importante. Van creciendo, lo estamos viendo, e irá cambiando el plan digital familiar, que se irá adaptando. ¿Vale? ¿De acuerdo? A esa situación personal, a ese desarrollo madurativo de los chicos, chicas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, para hacer lo suyo, pues hay que, en la medida de lo posible, intentar que ellos participen. ¿Vale? Vale. Hay una parte rápida que nos gusta contar mucho, que es cómo compartir en familia. Cómo reducir esta parte de... Os lo hemos ido contando ya a lo largo de cada... Uy, perdonad. Era lo que estaba hablando, que hay que revisarlo, ¿vale? Porque van creciendo los chicos, chicas. Finaliza el curso escolar. Cuidado porque hay periodos extraordinarios. Vienen las vacaciones. Por eso hemos metido este taller aquí de pantallas. Porque estamos casi en los prolegómenos de las vacaciones, donde finaliza ese colchón de formato escolar formal. Ese colchón. Que nos salva de las pantallas y, uy, ahora tiembla, ¿no? El entorno. Prepárense, pantallas. ¿Vale? Que, pues, es un buen momento para, pues, llevar esto a cabo. Es un buen momento para intentar prevenir los conflictos asociados al uso intenso de las pantallas en verdad. Con lo cual, si ellos ya tienen las normas claras de cómo va a ser el tiempo de pantallas cuando ya no haya cole, bueno, pues, nos va a costar muchas veces el no educativo también. Pero, seguramente, si les hacemos partícipe, nos va a costar un poquito menos. Hablando de este periodo tan especial, comentaros también lo que nos toca. Vamos a participar en las huelvis colonias con una temática de veranos sin pantallas. Igual que hemos ido tocando estos contenidos con vosotros, pues, que sepáis que a los muchachos los vamos a tener en las huelvis y vamos a trabajar, pues, todo esto con ellos a su nivel, ¿vale? Bueno, tecnología saludable. Tecnología saludable. Vale. ¿Cómo compartir? Esto lo quiero contar rápido porque quiero dejaros tiempo para que vayáis preguntando. No sé si me puedes poner la otra pantalla. Y no sé si... Vale, os lo voy contando de todas formas, ¿vale? ¿Cómo reducir la brecha digital y cómo compartir en familia? ¿Cómo hacer que nuestras hijas, nuestros hijos se sientan más cerca de nosotros? ¿Se desarrolle ese clima de confianza donde compartan la tecnología con nosotros? ¿Vale? Lo primero, bueno, pues, ya que tengo que compartir la tecnología... No sé si sale... Va lento, ¿vale? Yo sigo hablando, que va lenta la presentación. Bueno, pues, ¿cómo puedo buscar formas para compartir en familia el uso de esa tecnología? A ver, aquí hay que darle a la imaginación de los adultos. Yo no quiero que mi hijo o mi hijo estén mucho tiempo, pero, bueno, me gustaría que empezara a tener contacto con la tecnología. Vale, pues, ¿qué puedo hacer? Pues, desde, no sé, desde descargar aplicaciones o crear un juego, un quiz o un caju para que aprendan determinadas cosas sobre algo que les gusta. Yo qué sé, cocina. Bueno, venga, pues, vamos a crear un juego, un quiz para aprender a hacer, no sé, el bizcocho, porque a ti te gusta. O voy a utilizar la tecnología para buscar la receta. Y una vez que busque la receta, vamos a ver el vídeo y vamos a hacer el bizcocho de chocolate porque nos vuelve luego. Podéis hacer un libro de recetas utilizando la herramienta Bloggers, ¿vale? De acuerdo, vais cargando ahí recetas y, oye, en vez de tenerla evidentemente en un blog en la cocina, lo tenéis en, ¿no? Y vais transmitiendo que al final hay herramientas súper útiles, ¿vale? Y tiempo de perderse para, pues eso, para hacerlo útil y divertido lo que es. Vale, ¿cómo puedo compartir más? Pues puedo, ahora, en un momento de vacaciones, os va a contar mi día, pero todas las que se os ocurra son bienvenidas. Pues aprovecho que voy a programar mis vacaciones, voy a programar un viaje, aprovecho para enseñarles a ellos a buscar. Información, pero información, pues, con filtro, ¿vale? No utilizo cualquier cosa. No sé, manualidades, me aburro, tengo todas las mañanas libres. Bueno, pues, Pinterest es una buena red social para buscar mogollón de manualidades que podéis compartir con vuestras hijas y vuestros hijos. Da igual, es que no conseguimos cargarla. Hoy estamos un poco dispersos nosotros con la tecnología, ¿vale? No sé si está en ideas. Ahí, vale. ¿Cómo puedo seguir? Compartiendo su afición al final por las herramientas digitales. ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es informarme de lo que les gusta, de lo que no, de cuáles son las redes sociales que les encanta, de cuáles son los youtubers, los streamers, los castes, toda la gente a las que siguen. ¿Qué hago con eso? Pues, una vez que me informo de cuáles son los youtubers más famosos, las ratitas. Por ejemplo, si yo veo que el contenido de las ratitas no se ajusta mucho a mi perfil familiar, pues aprovecho para buscar con ellos otras youtubers que tengan ideas o principios que se acerquen más a lo que nosotros pensamos, ¿vale? Pero no puedo decir qué rollo las ratitas si no he visto ni un solo vídeo de las ratitas. No sé si nos estamos explicando. No puedo decir qué rollo el Fortnite si no he jugado ni una sola vez al Fortnite. O no puedo decir no me gusta TikTok si nunca me he puesto a grabar un vídeo, aunque no lo suba a TikTok, de los que son graciosos y lo podéis compartir. Generalmente, nuestro discurso es muy negativo y, claro, los chicos y chicas nos ven como, bueno, ¿y tú qué sabes, no? Pero si tú juegues o tú te metes en redes sociales con ellos, pues ellos empiezan a ver que, oye, que empiezas a dominar esa herramienta y que empiezan a escucharte, ¿vale? Si nosotros tenemos redes, tampoco estaría de más poder compartir algo de nuestro perfil con ellos, ¿vale? Podemos enseñarles también lo que nos gusta a nosotros y así ellos podrán aportarnos y nosotros les aportaremos. Al final es un camino de doble dirección. Recurrir a información contrastada. Lo que os comentaba, no, no me gustan las ratitas, prefiero una aplicación que informe, yo que sé, me encanta la fotografía digital, estoy iniciando a mi hijo o a mi point que haga fotos, bueno, pues voy a buscar una buena aplicación o un buen foro o un buen vídeo de YouTube para aprender este tipo de información relacionada con la fotografía, ¿vale? Pero contrastada, que lo podáis ver, que lo podáis descargar, que os aseguréis del contenido que tiene, ¿vale? Hemos hablado de ayudarles a encontrar esos referentes digitales, esos streamers que nos interesa que sigan porque el contenido que cuentan nos parece interesante. Que no me gusta el Rubius, pues hombre, puedo decidir que no me gusta el Rubius si he visto un vídeo del Rubius. Si yo lo veo, incluso lo veo con ellos y decido que no, lo que puedo hacer después es, ¿vale? Bueno, pues yo prefiero que no sigas a Rubius, pero te doy la posibilidad de, vamos a buscar a quién puedes seguir, ¿vale? El no por el no, no tiene mucho sentido, ¿vale? Reflexionar con ellos también sobre los peligros de la red, es lo que estamos diciendo. Si ellos confían en mí, si yo comparto esos espacios, si hacen un uso activo de la tecnología, es más fácil que podáis educar en aspectos de ciberseguridad y que cuando haya un problema ellos os comenten que están teniendo un problema. Hay muchos vídeos en YouTube de situaciones de ciberseguridad, de grooming, de ciberacoso, que no está mal verlos con ellos, son vídeos muy cortitos, cuatro minutos, pero invitan a luego hablar entre la familia y los menores, sobre todo para darles estrategias para detectar esas situaciones. Entonces, bueno, ahí vemos que es una herramienta y sirve también para adquirir un pensamiento crítico y estrategia de seguridad. ¿Vale? Vale. Bueno, os podríamos dar miles de recomendaciones. Entonces, hay una cosa que tiene que ver también con las recomendaciones, que no os las hemos contado, sobre todo visión y audición. ¿Vale? Os hacemos un inciso pequeñito ahí y son dos cosas como muy sencillas. Cuando ellos están utilizando las pantallas, audición, ¿cómo cuido de la audición? No utilizo auriculares, hay que intentar que no utilicen auriculares. Si no queda más remedio, que sean auriculares externos, nunca de los que se introducen en el oído y regulando el volumen. Aunque es verdad que muchos de estos dispositivos ya, ahí estamos, ya hemos llegado. Ya, bueno, te informan de cuándo están llegando o no al volumen que deja de ser saludable. Bueno, está ahí, nunca más del 60% del volumen max. Generalmente, todos los dispositivos ya, el móvil y, bueno, los aparatos de MP3 y demás, cuando tú subes mucho el volumen te avisan, ¿vale? Estás llegando a un tono que perjudica lo que es la audición, ¿vale? Vale. Y la vista, ahora contestamos el único que habéis escrito en el chat. Vista, ¿vale? Hay que cuidar la distancia a la pantalla, ¿vale? Nunca menos de 35 centímetros. Hay que cuidar también el brillo y la iluminación, ¿vale? Hay apps dirigidas a controlar estas funciones, ¿vale? De acuerdo, entonces se pueden instalar. Que utilicen las pantallas siempre que se pueda con luz natural, ¿vale? Una buena iluminación de la habitación y siempre damos este consejo, descansar la vista, 20, 20, 20. Esa es la regla. Cada 20 minutos paro 20 segundos y miro, ¿vale? Levanto la cabeza de la pantalla y miro a una distancia como de 20 pies, que son como unos 7 metros, ¿vale? Lo que hago es que cada 20 minutos paro durante 20 segundos y focalizo la visión en objetos diferentes que estén a más de 7 metros. Sobre todo para nuestras chicas y chicos que empiezan a utilizar las pantallas durante más tiempo, ¿vale? No queríamos olvidarnos de eso porque es verdad que es algo que nos habíamos saltado y nos parece importante, sobre todo en los pequeños. A ver, hoy sí que nos gustaría al final que fuera un poco un espacio más para que nos hicierais preguntas o que contarais experiencias o dudas que tengáis. Porque al final no siempre os contamos nosotros, pero es verdad que con los pequeños creemos que se tienen bastantes dudas. Sobre todo porque seguramente de las recomendaciones que hemos ido mostrando, pues a veces habéis dado con ellas y, bueno, os podéis contar qué retos he tenido, ¿vale? Cómo lo habéis implantado, qué problemas habéis tenido, no sé. Nosotros estamos siempre abiertos a meter cosas también en los contenidos, en estas sesiones, producto de la experiencia. Yo os quería preguntar una cosa que no tiene nada que ver, es que como has comentado lo de las puendicolonias, ¿hasta qué edad son? 12 años. 12. 12 años. De 3, 4 años a 12 años. Sí. Vale, gracias. Vale, creo que es en el mes de julio y agosto, se dan en diversos coles y eso es preguntar infancia, juventud y, bueno, hemos dicho siempre que la educación digital es a los peques, también a las familias, pero bueno, ya que os tenemos aquí a vosotros, ahora vamos con los peques, pues si tenéis la oportunidad de apuntarlas, estupendo. Vale, preguntaba Mónica algún vídeo de lo que acabas de comentar, Javier, nos hemos perdido un poco ahí Mónica, no sabemos exactamente en qué momento lo has preguntado, si quieres... Hay vídeos, bueno, hay empresas telefónicas como Orange, que tiene vídeos muy interesantes de situaciones de seguridad en la red social, ¿vale? Te metes en YouTube y hay vídeos de grooming, de ciberacoso, de extorsión, lo que... Vale, esta pantalla es Amigas, también que tiene un contenido bastante chulo para los peques y que da mucha posibilidad para trabajar con ellos estos aspectos. Hay otra página que es Internet Segura for Kids. Muy interesante también, para planes digitales, familiares o datos por el móvil, etc. Vale, ok. Yo creo que en el momento que metes ciertas palabras en Internet, como lo que tiene que ver con seguridad en las redes sociales para menores o planes digitales, salen cosas, ¿vale? De acuerdo. Vale, Raquel, mi hija tiene cuatro años viendo series, le gustan siempre los mismos capítulos o las mismas películas. A ver, eso creo que lo hemos vivido todos los... Yo tengo uno de cuatro también, ¿no? Lo hemos vivido todos los padres. ¿Por qué les gusta siempre ver lo mismo? Porque es un contenido, ¿vale? Es una actividad sobre la que controlan lo que van a pasar. Al final, cuando ellos están viendo el mismo capítulo, pueden anticipar. Estábamos diciendo que cuando tienen cuatro años, la tortuga, la capacidad de anticipar, de planificar, de saber lo que va a pasar, no la tienen muy desarrollada. Cuando están viendo siempre el mismo capítulo, están como entrenando a la tortuga, porque ellos ya saben lo que va a pasar. Incluso memorizan muchas veces los discursos o saben cuál es la siguiente acción. No es algo malo. Les ayuda a fortalecer esa tortuga. Lo que se podría hacer es ir anticipando con tu hija. Te sientas con ella a ver un día ese capítulo, ir anticipando y que ella te vaya diciendo, va entendiendo, ¿no? Causa, consecuencia. Yo también le invitaría, ¿vale? A ir introduciendo otros capítulos que no sean siempre los mismos, ¿vale? Pero siempre acompañando. Esto es un tema también de desarrollo emocional, ¿vale? Porque cuando tú sabes el final y el final te gusta, como que te da confianza, ¿vale? Y es lo que dice Susana. Esto es como explorar el entorno. Siempre empieza por lo más cercano, ¿vale? Y una vez que ya controlas lo más cercano, empiezas a extender el dominio, ¿vale? Son las zapatitas, ¿no? Correcto. Es decir, que vas explorando a medida que vas confiando más en ti en lo inmediato, ¿vale? Pues en los episodios funcionan igual. Y es como, ¿y qué va a pasar, no? Y si le pones uno nuevo y ya no sabes lo que va a pasar y tienes esa incertidumbre, bueno, pues vamos, la puedes ir dando pistas, ¿vale? De lo que va a pasar. Por eso, al final, es un acompañamiento activo, ¿vale? Leo por aquí algo, ¿vale? Yo creo que nuestros hijos se relacionan con las tecnologías. Que nuestros hijos se relacionen con las tecnologías nos obliga moralmente a estar con ellos, aunque a veces tengamos ganas de irnos a otras cosas y dejarlos aparcados, que también nos pasa a todos, ¿eh? Y es verdad que hay que ofrecerles otras alternativas a las pantallas, para que vean que no es solamente lo que existe a su alrededor. A ver, es verdad que ahora estamos viendo que el ocio, hay una deficiencia y un déficit de ocio no digital importante, pero tiene que ver con esa exposición temprana a las pantallas. La pantalla les ofrece algo con lo que es difícil competir, ¿no? La liebre está encantada. No, es que el estímulo que ofrece una pantalla es difícil que un padre o una madre a veces tengan alternativas, ¿vale? Por eso hay veces que cortar y enseñar el otro y que experimente, porque hasta que no experimentes tú la alternativa no te va a llamar. Y está claro que, hombre, a lo mejor si a ti no te gusta mucho los videojuegos, pues pasar una hora jugando al FIFA o al Fortnite con tu hijo o con tu hijo, pues no es lo más divertido del mundo, porque no me gusta Fortnite. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues yo me estoy sacrificando y se lo digo, estoy compartiendo contigo este ratito de Fortnite, pero si a ti te gustan otras cosas de tecnología, llévate contigo a tu hijo o a tu hija a esa parte de la tecnología que también te gusta a ti. Enseñale otras opciones, diversifica los usos de la tecnología, ¿vale? Pero bueno, hemos hecho mucho parte y ahora vamos a hacer mucha tecnología. Al final, si acompañáis, es la forma de mantenerlos a ellos a salvo y es la forma de enseñarles las habilidades para que puedan gestionar. Generalmente, fijaros que aprenden a utilizar la tecnología de forma abusiva, pero nada técnica. Muchos chicos y chicas hacen un scroll infinito, como decía Susana antes, en redes sociales, pero luego no saben mandar un correo electrónico. O no saben hacer un documento en Word, o no saben hacer una presentación en PowerPoint, pues eso es lo que podemos también darle a esas alternativas tecnológicas. Pues sí que desde aquí os queremos lanzar un poco una tarea para esta noche, ¿no? Cuando ya estéis un ratito ahí tranquilos, hayáis acostado a los peques. Los que no conozcáis en el móvil la aplicación de Bienestar Digital o Salud Digital, si podéis esta noche echarle un vistazo a tuyo, ¿vale? Se ha saltado primero una. Había una... Vuelvo al chat, ¿vale? Dice, entiendo que la tele siempre se considera pasiva. Yo veo de seis años, no uso mucho la tablet o internet, pero sí le gustan los dibujos. Y la ruleta en la suerte. Lo de la ruleta en la suerte, mira, por lo menos aplica ahí, ¿no? Es como más activa porque tienes que estar... Si juegas, claro. Si vas diciendo letras, si vas intentando... Bueno, si juegas en casa, ¿no? La tele es un consumo pasivo. La tele es un consumo pasivo y las aplicaciones... Claro, no hay interacción. Entonces, es un consumo... Pues eso es un... Estás a un lado de la tecnología que evidentemente no hay interacción. No te permite. La televisión generalmente no tiene mucha interacción. O no confundir esta interacción con los algoritmos de las plataformas de la televisión, ¿vale? Que te ofrecen contenido, pero para lo mismo, para un contenido pasivo. Para un consumo pasivo, ¿vale? Otra cosa es que vosotros convirtáis ese consumo pasivo en algo activo. Es lo que estábamos diciendo. Me siento con mi hija y me pongo la ruleta de la suerte o de la fortuna y voy diciendo letras. O me pongo porque mi hijo ya es más mayor y nos gusta ver pasapalabra y adivinar. Bueno, pues ahí ya es activo. Estáis acompañando y además estáis compartiendo algo juntos, ¿vale? Hay veces que se ponen documentales o películas de alguna tecnológica social y invitan luego a hablar, ¿no? Pues eso, para conocer esos valores que empiezan a desarrollar tu hijo. O que no solamente, acordaros, que desarrollan en el hogar, sino también en el colegio con sus iguales. Entonces, es una forma de saber por dónde también va pensando y te va pensando de algunos temáticos. Vale. De hecho, es que tiene un hijo de 12 años que se siente algo desplazado por no pasar el mismo tiempo que sus amigos conectados jugando. Eso es algo que os vais a empezar a encontrar a partir de los 10, los 11, los 12. Y que es difícil hacerle entender que puede que sus amigos estén demasiado tiempo conectados. A ver, está claro que educar no es sencillo, pero tenéis que poner vuestras reuniones familiares. Esto es igual que, bueno, hay gente que regala el móvil a los 8 años y hay otras familias que lo regalan a los 11. Es verdad que si el grupo de amigos todos lo tienen a los 8, esa presión social que van a sentir vuestros hijos, pues va a ser importante. Pero también educar forma parte de eso, de que ellos sean capaces de aceptar las normas que estéis poniendo vosotros en casa. Se las podéis explicar y podéis validar a su liebre. Mira, pues entiendo que todos tus amigos lo tienen, pero, bueno, nosotros hemos decidido por esto, por esto y por esto que no. A cambio, bueno, pues te voy a ofrecer otras actividades no digitales. Las recompensas. Hay muy poca percepción del riesgo de la tecnología en muchas de las familias, con lo cual seguramente es verdad que muchos de sus amigos están mucho tiempo conectados. Es que seguramente sea verdad y que en ocasiones, cuando vosotros no les dejáis jugar a un juego al que juegan sus amigos, pues estén quedando un poco descolgados en ciertas conversaciones, a lo mejor en el recreo. Pero forma parte de la educación. Al final, cada uno tiene que buscar su identidad también como jugador o como persona también que tiene otras alternativas. O posiblemente tu hijo, dentro del grupo, sea una referencia de alternativas también. Es decir, que también hay que reformular eso. Posiblemente dé otras orientaciones, otras vías de escape, otras posibilidades a ese grupo, que siempre está empantallado. Vale, de acuerdo. Y bueno, y luego también hay que tener en cuenta, bueno, pues nuestras niñas y nuestros niños, pues muchas veces, pues utilizan ciertas manipulaciones. Lo voy a decir así y lo voy a explicar. Si yo quiero jugar a algo o quiero estar más tiempo, la liebre va a buscar todas las alternativas posibles para salirse con la suya. Es así. ¿Qué va a hacer? Venga, pues insistir, insistir, insistir o daros argumentos para que vosotros terminéis diciendo que sí. ¿Qué hace el adulto? Pues espabila a su tortuga. Intenta espabilar a la tortuga del niño. Si eso no funciona, al final, ¿qué hago yo como adulta cuando mi hijo tiene una rabieta? Por el uso de la tecnología, que también las tiene. Intento calmar a su liebre. Pero antes de calmar a su liebre, os lo hemos comentado, hay que calmar a las nuestras. No tengo que perder la paciencia, tengo que intentar no perder la paciencia. Calmo a mi liebre, hago que salga mi tortuga, pienso y reflexiono lo que voy a hacer y entonces lo hago. Ellos van a intentar manipular sus liebres, quieren salirse con la suya. Es así. Y van a utilizar todos los argumentos que tengan. Y ahí es donde perdemos la consistencia de las normas, de los planes digitales. Nos venimos abajo y empezamos a ser flexibles con esos planes digitales y se nos caen. Mira, pregunta por aquí, Vanessa, que su duda es sobre el tiempo de tablet. En el colegio, nueve años, en el colegio la está utilizando para hacer actividades y ella tiene la duda de qué hace con el tiempo. Si le quita el tiempo en casa o cuánto tiempo para su edad es recomendable como máximo. Mira, en el colegio la tecnología se utiliza como herramienta. Están diversificando el uso. No lo utilizan normalmente como ocio, sino como herramienta de trabajo. Entonces, evidentemente, que identifiquen una herramienta para un espacio formal de trabajo es interesante. Tiene que quitarse lo que es la pantalla del espacio del entretenimiento. Esto yo creo que es una cosa diferente. En casa seguramente la está utilizando como tiempo de ocio. Pues entiende su tiempo de ocio digital y en el colegio utiliza las herramientas, como hemos dicho, como herramienta para aprendizaje. ¿Se lo quitaría? Yo no se lo quitaría. Yo creo que no. Yo facilitaría o fomentaría ese ocio digital diversificando esas formas de buscar, de ejercer otras actividades utilizando la tecnología. ¿Tiempo máximo? Bueno, nosotros nunca os decimos cuál es el tiempo máximo que deberían vuestras hijas e hijos utilizar las pantallas. Pero tenéis que tener en cuenta que tiene que haber un equilibrio y tenéis que tener en cuenta cuál es el peso que le dan a otras actividades. Si tu hijo tiene deberes y tiene extraescolares y además tiene ciertas obligaciones en casa y te parece que una hora de acostarse al prudencial sería entre las 9 y las 10 de la noche, ¿cuánto tiempo le queda libre para utilizar la tablet? Vale, porque la tablet al final es una forma, la tiene que utilizar como forma de ocio, pero la tiene que utilizar todos los días. ¿Todos los días tiene derecho a utilizar 60 minutos de ocio digital? No sé, ¿todos los días tiene derecho a jugar al fútbol 60 minutos? ¿Jugaría el fútbol todas las tardes? Pues porque tiene que utilizar la tablet todas las tardes como ocio. No sé, el tiempo lo marca el equilibrio del resto de las actividades, teniendo en cuenta que el ocio no puede ser solamente digital. Importante, yo creo que es una forma de decidir, es que interfiere en el resto de actividades. Por jugar con la tablet, deja de hacer deberes, deja de lucharse, deja de salir a la calle con los amigos, evidentemente. ¿No hace otras actividades de ocio digitales? Pues con nueve años, no sé, ¿consideras que la tiene que utilizar todas las tardes, de lunes a viernes? Bueno, pues la ONU recomienda 60-90 minutos, no lo sé, 60-90 minutos de tablet, más cuánto de televisión, más un ratito de móvil. Claro, si todos los días la tablet está como una de las actividades principales, puede que esté dejando de lado otras actividades. Entonces, prioriza la tablet, la pantalla, frente a otras, lo que estamos hablando de actividades offline. Y sobre todo, con nueve años, yo aprovecharía, Vanessa, para que empiece a regular su conducta, lo que os hemos dicho, ¿vale? Si tú pones el horario, que se ponga la alarma, que cuando se ponga la alarma lo deje activamente, que no haya bronca, intentar que no haya bronca, que después de utilizar la tablet se vaya a hacer otra cosa, y priorizaríamos nosotros siempre los deberes antes que el ocio o las obligaciones, ¿vale? ¿Vais a mandar la grabación? Vamos a mandar la grabación, sí, una vez que lo arreglan en producción, como digo yo, del ayuntamiento, y os mandamos el enlace. Mis hijas la usan 45 minutos entre semana, 45 minutos diario, entendemos que estáis diciendo, ¿no? Y con la condición de que hagan las tareas antes, pues perfecto, si es lo que habéis decidido en familia, que todos los días van a poder utilizar 45 minutos, bueno, pues sería adecuado. Nosotros lo que nos preguntaríamos es un poquito más allá, ¿la utilizan 45 minutos para qué? ¿Para ver YouTube? ¿Para hacer algo activo? ¿Para ver vídeos? ¿Para ver vídeos? O a lo mejor para grabarlos, para buscar información de algo que les interesa, ¿para qué la utilizan? Porque a lo mejor 45 minutos todos los días de estar solamente viendo vídeos, es un consumo muy pasivo, ¿vale? Si no, si hay tiempo, perfecto. Si no, juegan. Vale, hay que priorizar el ocio digital sobre el otro ocio, el ocio no digital, porque muchas veces nos dicen las chicas y los chicos, no, yo cuando me aburro cojo la pantalla. No lo sé. Hablábamos antes que, sobre todo, hay que incentivar el ocio off, ¿vale? Fuera de las pantallas. Entonces, vamos a ver, no conjuntamos las edades y los tiempos que hemos ido diciendo. No es una obligación llegar a esos tiempos, ¿vale? De acuerdo, 45 minutos, según la edad, podríamos decir, es poco tiempo. Ni es una obligación que utilicen las pantallas todos los días. Entonces, anteponemos siempre otras actividades que tienen que ver con la interacción social, actividades de creación, de ejercicio físico, antes que una pantalla. Y siempre una pantalla con un uso creativo, como herramienta. Intentar acompañado. Ok, supervisión. Al final es que yo creo que nuestras pequeñas y nuestros pequeños empiezan a vivir que las pantallas son un derecho, ¿no? Y que sí o sí tienen que utilizarlas. Bueno, jugar al fútbol o bailar o jugar a disfrazarse también es un derecho. Y no lo hacen todos los días. ¿Por qué tienen que utilizar las pantallas todos los días? Y sobre todo a determinadas edades. Es lo que siempre nos preguntamos nosotros. Habría que priorizar lo que comenta Javi. Ocio, no, digital. Y buscar el equilibrio. A ver, no estamos diciendo que no utilicen las pantallas. Estamos diciendo que hay que regular y que ellos no están preparados para regular. Con lo cual siempre van a querer utilizarlo más. Sois vosotros los que tenéis que marcar las normas. Y las normas las pone cada familia. Porque estamos hablando que muchas veces el abuso viene por el... Que estamos utilizando las pantallas como entretenimiento. Pero claro, sobre todo las dinámicas adictivas y de abuso se dan cuando hacemos un uso de forma pasiva. Consumimos ahí contenido, contenido. Pero no hay interacción. No hay... Es decir, como que no hay un aporte personal en esa interacción con tecnología-humano. Es decir, que no hay ninguno. Entonces, si por ejemplo un día ve una peli y ya se pasa el tiempo que comentáis. ¿Diríais que no puedo usar la tablet aunque sea consumo más activo? A ver. Es que tenéis que valorarlo. Si yo lo que estoy haciendo es ver una peli en familia porque es que es el sábado por la tarde. O el viernes sería después de toda la semana de cole. Y estáis viendo una peli en familia por la tarde. Y estáis compartiendo ese ocio familiar. Y después, si ellos quieren jugar un rato a la tablet. Pues no habría problema en que jugaran a la tablet. Pero lo que os intentamos decir es que al final todo el ocio es digital. Todo el ocio es digital. Las cosas reguladas y con medida, con mesura, no son perjudiciales. Pero es verdad que tendemos al ocio digital. A lo mejor usar la tablet después. Pues hombre, si ya ha estado viendo una peli en familia, pues a lo mejor luego podría jugar a otra cosa. También depende de la edad. ¿Vale? Depende de la edad. A lo mejor después podrían jugar a algo más activo. Que al final, el desarrollo de nuestras pequeñas y nuestros pequeños, no os olvidéis que se produce a través del juego. Y es que aprenden así. Y si todo el rato estamos con el ocio digital, les estamos restando posibilidades de aprendizaje y de maduración. ¿Vale? Que puntualmente un día ha visto una peli que luego está haciendo tiempo de pantalla y que se ha pasado. Pues no pasa absolutamente nada. Es que también tenemos que ser flexibles. Es lo que os decimos. Y también hay excepciones. Como si un fin de semana hace malísimo y decidís que familiarmente vais a hacer el maratón de películas Disney. Pues perfecto. Lo estáis haciendo. Vale, pero es algo extraordinario, ¿sabes? Pero no tiene por qué darse todos los días. Es algo puntual. ¿Vale? Pero porque les gustan las películas no hay que consumir de forma, ¿no? Como decías, de forma, pues eso, grotesca, a veces, peli, 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 peli. ¿Vale? Claro. Hay que darle alternativas. Bueno, por aquí la mamá. Es que jugamos juguetes de mamá. No sé de qué le hace estamos hablando, Sara. Pero que usáis también juguetes, pero es verdad que tiene pocas tareas y hay mucha tarde. Seis años. Bueno, pues con seis años nosotros limitaríamos bastante el tiempo de pantallas. Y es una etapa de maduración y de aprendizaje tremendo. Pero, ¿qué pasa? Que es verdad que a lo mejor empieza a jugar una cosa, se cansa rápido, juega otra, se cansa rápido. Requiere mucho más de nuestra atención. Y nos deja poco espacio a los adultos también para que hagamos nuestras tareas. Pero es que no queda otra. ¿Puntualmente peli y tablet? Pues estupendo. Pues de vez en cuando no está mal. Pero si veo la peli, pues a lo mejor lo de después puede ser ocio no digital. Cuidado que hay veces que utilizamos la tablet para buscar pelis. Es decir, que también se puede dar y al contrario. Pero en ese caso utilizamos la tablet con un uso, ¿vale? De acuerdo. Con una herramienta para buscar información. ¿Vale? De acuerdo. Nos sirve para planificar, ¿vale? Evidentemente, luego iríamos a la peli. Pero me refiero que ahí la tecnología está sirviendo de una utilidad, pues yo creo que también muy interesante. ¿Vale? De acuerdo. Que todo suma. Sí, pues al final. Porque no es el tiempo de pantalla. De acuerdo. Es el ratito que se han pedido el móvil. Es el ratito que se han con la tablet. Es el ratito de los dibujos animados. Y es el ratito de la llamada a la familia. Es que el discurso es Netflix. Muchas veces TikTok. De TikTok me voy a jugar a Roblox. Y, pero claro, sí, es que no tienes mucho tiempo. Que estamos hablando que hay que buscar actividades un poco fuera de pantallas. Al final lo que sí que nos interesa es que si no se le ocurre, es que poder utilizar. Mira, si no se le ocurre, ¿qué hacer? ¿Qué podríamos hacer nosotros? ¿Vale? Como la tarde también es muy larga. Pues si quiero dejarle la tablet ese ratito, a pesar de que ha visto la peli. Pues es un poco lo que te decía Javier. Pues intenta buscar otras actividades de ocio en la tablet. Por ejemplo, ¿qué no se me ocurre qué hacer? Venga, ¿te gustan las manualidades? Pues vamos a buscar manualidades un ratito en la tablet. Y en vez de estar los 60 minutos de tablet, pues estoy 15 buscando las manualidades. Y luego directamente se pueden hacer las manualidades. Por lo cual, estás diversificando el uso de la tecnología. Le estás enseñando estrategias de búsqueda. ¿Vale? Estás regulando ahí cómo usa la tecnología. Y después lo puedes enlazar con una actividad de ocio no digital. Nosotros siempre intentamos buscar la utilidad. Voy a poner en mi caso, ¿vale? Tengo una hija de 11 años. Y en muchas ocasiones a ella le gustaban mucho las manualidades. Y nosotros le llamamos los trabajitos. Y muchas veces los proyectos de trabajitos indagábamos en las cosas en internet. Entonces, cada día hacíamos cosas, pero de esa búsqueda que hacíamos. Es decir, ahí le estás dando un uso. Que hay veces que las búsquedas se eternizaban buscando algo que nos gustase. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero siempre con un objetivo. ¿Vale? Y luego había una actividad alternativa. Manipulativa o para visitar algo, para salir a la calle, visitar Madrid o algo. Así que yo creo que la tecnología puede ser muy útil en esos casos. ¿Vale? Como proyecto para... ¿Vale? Como un premio final y una recompensa que puede ser la actividad alternativa. ¿Vale? De acuerdo. Bueno, en principio llegaríamos al final. Os dejamos ahí la dirección del correo electrónico. Cualquier cosa que necesitáis, que queráis. Si queréis hacer el plan digital como más individualizado. Nos podéis poner un correo, preguntarnos dudas y demás. ¿Vale? Gracias, Zúria, que se tiene que ir. Gracias. Lo vamos a dejar aquí. Lo que os decimos. Ahí está el correo del proyecto Juego. ¿Alguien había pedido...? Muchas gracias. Chao. A ti. Alguien había pedido también esta mañana de los inscritos algo al correo, que se lo mandaremos. Y bueno, nuestro reto es que construíais vuestro propio plan digital familiar. Sobre todo lo que os hemos dicho de cara al verano, que si no puede convertirse en un tiempo infinito de pantallas y con poca alternativa no digital. Así que es el momento de viajarlo. Si empezáis a diseñar, hacer algún prototipo de plan, podéis poneros en contacto con nosotros, nos lo enviáis, echamos un vistazo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y os vais contando de cómo va evolucionando ese plan, ¿vale? ¿Qué impacto está teniendo a nivel familiar? Acordaros de cuidar a su liebre para que no se dispare mucho y de despertar a su tortuga. Muchísimas gracias. A su placer. Y bueno, os decíamos, es el último taller, ¿vale? De acuerdo, de la Escuela de Familias Ternos Saludables. Acaba la programación y después del verano, pues ya anunciaremos seguramente una nueva propuesta de contenidos, ¿vale? ¿De acuerdo? Bastante prácticos en principio, ¿vale? Así que estar atentos. Como os habéis escrito en el mismo formulario, muchos de vosotros nos ponéis que sí estabais abiertos a recibir información por parte del Ayuntamiento, pues la enviamos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y no sé, buen verano para si no nos vemos. Y aquí estamos. Y a la vuelta. Y venga, ahí apoyemos vuestro plan digital familiar. Buenas tardes. Adiós. Chao. 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 Chao.